¡Suscríbete al canal! 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 y tal, pero luego lo... Las ruinas desoladas. Aquí es donde viven los gumón. Construyen estructuras milagrosas y las infunden con la luz del árbol del espíritu para mantenerlas a salvo. Oh, no. Estos gumón quedaron congelados y no pudieron escapar. Cuando el elemento de viento perdió su luz, estas ruinas se convirtieron en su tumba. Hay que tener cuidado, eh. Ey, 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 ey. Creo que no puedo tocar eso de fuego porque me hago daño. Los gumón eran hábiles inventores. Anticiparon un futuro brillante que nunca llegó. Mira esta vasija de luz. Eran capaces de almacenar la luz del árbol de los espíritus en ellas. ¿Y esto qué hace? Ah, lo congela. Ok. Usa la vasija de luz para activarla y caminar sobre estructuras gumón sin recibir daño. Ahí va. Hostia, chaval. Qué rollo, eh. Están los mandos invertidos aquí. Vale, y aquí puedo. Aquí imagino yo que puedo soltarla. Ah, vale, que me sigue. Me sigue, la puedo volver a coger. Curioso. Ay, fuck. Ay, fuck. Mierda. Otra vez me vas a contar la historia. Tiene que haber guardado. No pensé que me fuese a caer ahí, eh. Que sí, que sí. Los gumón, hábiles inventores. Dame, 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 dame. Vale. Vale, espérate. Vamos a grabar ahí. No me fío ya, eh. Ok. Y aquí lo suelto, caigo. Aquí vuelvo a la partida. No, un momento, eh. ¡Huy va! Ven aquí, anda. Voy a matarla, tío. Que si no es un coñazo. ¡Ahí va! ¡No! ¡Déjame subir! ¡Me muero! Quiero matarla. Que si no es un auténtico coñazo, tío. ¿Vale? ¡Muere! 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 Vale, muerta. Volvemos a cogerla. ¡Coño, los pinchos, tío! No los vi. ¿Y ahora qué? ¿O puedo llegar ahí arriba? ¿Tengo que dar toda la vuelta y bajar por ahí? ¿En serio? Dios, qué lío. Porque están los mandos invertidos. No sabéis lo complicado que es, eh. En serio. ¿Y esto cómo lo hago? Voy a caer en el pincho. No es que haga esto. No. ¿Eso cómo lo hago? ¿Qué? ¿Qué? Me veo que esta fase va a ser un coñazo. De tres pares de narices, eh. Vale, buena. Me dejo caer aquí. Vuelvo a ser lo mejor, ¿no? Dejarme caer. Vuelvo a coger. Y a ver, ¿cómo coño cojo yo eso, gente? ¿Cómo narices cojo ese? Vale, se me ocurre, se me ocurre una cosa. Que luego me imagino que al dar la vuelta, caigo por allí, pam, pam, voy para la izquierda. Supongo. No, pero ¿por qué no lo suelta? Esto va a ser horrible. Esto va a ser una experiencia frustrante. Voy a guardar más arriba, ¿vale? Bueno, lo que me frustra es tener que repetir las cosas un montón de veces porque me olvido de guardar la partida. Eso es lo que me frustra. Pero ese de ahí no sé cogerlo, tío. A menos que suelte esto. Vale, perfecto. Y aquí guardo la partida. Bien, bien. Ahora estamos avanzando. Ahora estamos avanzando. No era tan difícil coger eso. El problema es que no puedo soltarlo en el aire. O sea, intento soltarlo en el aire, pero no se puede. Por las frisas. Las frisas siempre son malas. Las frisas siempre son malas. Vamos a esperar otra vez. ¿Nunca os han dicho eso? Que las frisas son malas. Pues son horribles. Allá abajo había otro. ¿Cómo lo cojo, tío? Espérate, es que no puedo irme. Tengo que coger ese de abajo. Ah, vale, ya sé. Me estaba dejando el de abajo. Y es tan fácil como ir por aquí. Así. Así es sencillo. Vale, aquí soltamos. Lo dejamos caer. Uf, casi caigo. Vale, vuelvo a cogerlo. Bien. No ha costado tanto, ¿eh? Lo hacemos las cosas con calma. No pasa nada. Parabuena. Cógelo. Ok. Uh, lo cogí. No, no. Ay, ¿por qué algo dentro de mí pensaba que iba a poder subir, ¿sabes? Y no dejarme caer hacia la derecha? De hecho, creo que no puedo soltarlo en el aire. O sea, solo puedo soltarlo cuando estoy... Cuando toco suelo. Entonces, no sé cómo voy a hacer eso. Vale, vamos a esperar aquí. ¿Cómo hago eso, tío? Esa parte, ¿cómo la hago? Hostia, la inseguridad. La inseguridad, tío. Ay, Dios. ¡Qué frustración! Vale. Esta parte es un puto coñazo. Ok. Ok. No tengo energía para guardar aquí la partida. ¡Oh, Dios! ¿Cómo hago esto? Vale, suelto. Ay, Dios. Esa parte no la entiendo, tío. Tengo que soltar aquí. Es que esa parte no la entiendo, en serio. Porque intento... Ponerme vertical ahí, pero no se puede. Creo que... Dejaré intentar ponerme vertical ahí. Vale, supongo lo que se me ocurre es simplemente... Saltar aquí. Y aquí tendré que... ¿Qué hago, tío? Es que aquí, ¿qué hago? ¿Cómo voy hacia el otro lado? Porque lo puedo soltar. Vale, lo puedo soltar. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy hacia allí? ¿Cómo hago esto, tíos? Porque ahí no puedo ir. No entiendo, gente. Honestamente, no comprendo. Porque en el aire no lo puedo coger, ¿no? No. Tengo que tocar suelo para poder recogerlo. A menos que pueda golpear esos... Esos bloques para girarlos o algo. Es que si hago esto... Me dejo caer aquí. Vale. ¿Pero esto en qué me ayuda? Vale. Me estoy frustrando. Porque hacia allí no puedo ir. O sea, hacia aquí del todo no puedo ir. O sí que puedo. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Ah, que puedo girar sobre él. Vale. Eso no lo sabía. Pero es que eso no lo sabía. No me lo han explicado. Me cago en... Mi santísima... Eso no me lo habían explicado. Que puedo girar sobre el coso ese. Yo pensé que seguía las leyes de la... De la física, tío. Claro. Si hago así. Vale. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. No me jodas. Joder. Vale. Pues habrá que subir. Dar toda la vuelta por arriba. No me digas. Aquí nos hace falta... Nos faltan dos llaves ahí. Sí, hay que dar toda la vuelta por arriba. Bueno, espérate. Suelta. No. Ok. Me ha costado... Dios y su ayuda entender esto, tío. Vale. ¿Qué hacemos? Pues hay que hacer esto... Y aquí saltar, ¿no? ¿Cómo? Vale. ¿Y aquí cómo lo hacemos? No lo he visto. No lo hace. Ok. Y aquí nos dejamos caer. Guardamos la partida. Vale. Ahora sí que... Ahora sí estoy avanzando. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado mucho. Llamadme tonto lo que queráis, pero... Pero tampoco tiene muy claro que podía hacer eso. ¿Qué ha pasado? Igual sí me lo explicaron y lo pasé por alto. Vale. Ah, coño. Hay una puta rana ahí atacándome. Coño. Claro, como en este juego te quitan tres puntos de vida por un golpe. ¿Para qué tengo vida si me guanchotean? Mejor irás, ¿eh? Vale, buena. Ok. Tengo que tener cuidado al saltar, ¿no? Pero bueno. Pero ¿por qué ha hecho eso? Ay, coño. Que esto es fuego. Coge. Coge la piedra. Aquí tengo que tener mucho cuidado. Y aquí igual, ¿no? Suéltala. Suéltala, tío. Que nos matan para poder saltar. ¡Ay, Dios mío! Ok. Ok. Espera. Ok. Vale, ahora sí. Mejor. Bueno, pero en verdad tengo que saltar por aquí. Uf. Dios mío. Lo puedo tirar. Suena no segura, dice. La madre que te parió. ¿Cómo va esto? Ahora tengo que saltar, ¿no? Vale. Voy a saltar cuando el rayo esté aquí. Y esconderme. Vale. Cuidado. Vale. Ahora cancelo. Y me subo aquí. Y aquí puedo guardar la partida. Gracias. Gracias. ¿Dónde he ido? Uh. Lo he arreglado bien, ¿eh? Vale, guardo. ¿Qué haces? ¿No llega? ¿Con la piedra? ¿Tengo que usar esto aquí? Ah, no. Espérate. ¿Puedo soltarla simplemente? Lo que hago es ir por aquí. Vale. Vale. Dios, me quiero morir, gente. Me quiero morir. Me quiero puto morir. Me quiero morir. Lo que me ha costado esta puta parte. Que es sencillísima. Vale. Guardamos la partida. Y seguimos. Ah, lo coloque aquí. Hostias, ¿qué he hecho? Ah. Qué miedo. Este santuario debió haber alimentado todo lo que construían. Míralo ahora. Míralo que hizo. Vale. Podría ir por aquí, ¿verdad? Vale. A ver si me va a quemar también esto. Me pregunto si Gummo conoce su destino. Espero que pueda perdonarnos. Nosotros vivimos y ellos murieron. Bueno, chicos. Cosa de la vida. Hostias. ¿Para dónde hay que ir? A la derecha, ¿no? Del todo. Hostias. Supongo que aquí, ¿no? De aquí hay que ir. Aquí. ¿What? Está muy en el borde, creo. Ok. De aquí. Izquierda o derecha. Uh, de la que me he librado ahí. Madre bendita. Por la derecha había también algo, pero... Vete a saber. Tengo miedo. Vale. Escuchar a Sein. El elemento de viento ya se enfrenta a nosotros. Estudié con el corazón en el corazón de este lugar. Mira Gummo. Esas ruinas son todo lo que quedó de los Gummo y son un recordatorio de su destino. Tras perder a todos los que amaba, como tú, Gummo es el último de su especie. Ori, debemos tener la luz de regreso. Por nivel y por la memoria de los Gummo. Restoremos el elemento de viento. Segundo elemento restaurado. Ese viene, ¿no? Conmovido por sus palabras, decidió actuar. ¿Qué haces, ladrón? Hostia, para arriba. Ah, muy, muy lento. ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? ¿A dónde voy? Ah, vale, no sé yo, ¿por dónde es? ¡No me jodas, tío! Bastante injusto eso No me gustan los rollos de que te puedan guanchotear Y tener que volver a empezar desde el principio, te lo juro ¿En serio? ¿En serio, tío? Vale Me agotan un montón de esos rollos No me gustan los rollos de que te lo descanse ¡Ah! No me jodas que antes me moría el final, el nido de cubro, algo por aquí. No hay nada, que raya tu, me moría antes en el puto final, el nido de cubro. No hay nada, que raya tu, me moría antes en el puto final. Oye, que son las dos de comer a uno, que los otros están pasando hambre, mala madre. No hay nada, que raya tu. No hay nada, que raya tu. No hay nada, que raya tu. Murieron. Murieron. Claro, y él culpa ahora al árbol. Ella culpa al árbol, de la muerte de sus polluelos. Es el motivo que lleva a cubro a ser malvada. Ya entendemos un poquito de eso. Ori descubrió como perecieron a través de nuestra luz. Después de todo, ella solo protegía a su último hijo. Y ahora viene por mí. Hostia, que yo no, yo no hice nada. Partida guardada. No hay nada, pero... No hay nada. ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Uh! Mira, le tengo a romper esto ¿Puedo guardar? ¡Qué guapa esta parte! Esta parte así de sigilo pone un montón Bueno, sigilo ¡Dios! ¡Al límite, tío! Y me ataca a mí porque soy un ser de luz Luego no es bloqueado, pelea hoy para vivir mañana Apenas logramos escapar de sus carras esta vez Pero está claro por qué nos está cazando Kuroso lo está protegiendo a su hijo Pero recuerda, Ori, que el elemento de calor es el último que debes encender Buscamos la piedra solar en lo alto del paso del pesar Debemos flotar con los vientos Pues ellos nos mostrarán el camino Pues venga, vamos para allá Paso del pesar Yo pensé que la anterior era el de fuego Pero no, el de fuego creo que es el que viene ahora Vale, que tengo un montón de niveles aquí De cosas Puedo darle esto y esto Las llamas del pitú pueden lanzarse más rápido Respirar bajo el agua Me la suda ¿Y esto qué era, tío? Aumenta la cantidad que se tiene al resolver luz espiritual Así las voy a aparecer en el mapa Ah, vale Lo de reflejar cosas en el mapa me es irrelevante ahora mismo Porque no voy a ir a por todos los desbloqueables ni nada de eso Yo voy a tiro hecho al final y listo Al menos hemos desbloqueado ya los torrentes de aire Que nos llevarán a donde, al final Al último templo Yo le llamo templo No es la palabra adecuada, pero ¿Es donde era? Ah, vale, hacia arriba, ¿no? Espérate Coño, va a sorpesar ese Va a sorpesar Por arriba, vale Pues tenemos que subir Esto no sé cómo se hace Pero es por aquí, ¿no? ¿Puedo seguir subiendo por aquí? Sí, ¿no? Hasta el final, hasta arriba Porque es hacia arriba del todo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba El scout Ojito Qué guapo, mira el fuego al fondo ¿Qué haces? Cuidado tú, los pajarracos estos Que me revientan A la derecha hay algo Quiero ver qué hay ¿Ve por aquí? ¿Ve por aquí? Segura de habilidad Fantástico Paso del pesar Pues tío Había algo por ahí A la izquierda Pensé que había algo Era por aquí Pero este más bien Es el camino Lo que aguantan, tío Falta uno, ¿no? Ah, no, lo he abierto Hostia, no tengo energía Para pasar por ahí De hecho, si me dan Me matan, ¿no? Energía, porfa Energía ¿Dónde lo he cogido? No Voy a pincharme Uf Venga, tío ¿Cómo me ha dado eso? Ah, mira Aprovecho y voy por ahí Ah, no, no puedo ir por ahí Vale Pues no se puede ir por ahí Vale Pues tío Creo que es más importante Guardar la partida Fíjate lo que te digo Que abrir esta puerta Creo que es más importante Guardar Que coger eso Coño, mira Llego aquí sin querer Estupendo Coño 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 Energía Energía Otra llave más Pues me falta una, tío Estará por donde la energía Donde la puerta está Tiene que estar por aquí, supongo Me imagino yo que sí Es la única zona que me queda Uh, que aquí no hay No hay viento aquí No hay viento aquí Puedo saltar de las rocas, ¿no? Utilizar las rocas Sí Vale, buena Lo medio es que solo para coger Vale, mapa ¿Era solo para el mapa? Coño ¿Qué grande es esto? ¿Qué grande es esto, tío? Pero no puedo ir por ahí Vale, por la izquierda entonces Un momento, quiero Energía Déjame Me cago en mi putísima vida, tío Lo sabía Es que sabía que me iban a matar En algún momento Sabía que en algún momento Me iban a matar Qué cabreo De los dedos Vale Baja Me iban a matar, tío Veréis que me iban a matar ¿Qué coño es? Vale, por aquí es un camino Ok Despacito, ahí Con buena letra Coño De la Puta madre ¿Me pueden dar energía, por favor Para guardar la partida? Es mucho pedir Vale 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 Una energía, gracias, tío Gracias, joder Es mucho pedir Parece que sí Parecía que era mucho pedir Un puntito de energía, macho Por ahí no puedo ir Me he esquivado eso de mirada A ver si es por donde coño es Por aquí Por ahí tampoco es Ah, vale Bien, gente Despacito, eh Cómo me tilteo Cómo ragueo Cómo ragueo Cómo ragueo, macho Eh, un momento Eh, que había un secreto Y lo he perdido ¿No salen más arañas? Es que aquí hay algo Bueno, puedo llegar yo solito Sí Sí Tío, es que De verdad Intento saltar Cuando tengo lo de trepar Intento saltar Cuando tengo lo de trepar Y no me acuerdo Vale, eso es un punto de habilidad Vale, bravo Bravo, bravo Un poquito de habilidad Perfecto Encima le voy a dar Esto Aumenta el radio Y el daño De las llamas cargadas Y esto es Incrementa el daño De llamas espíritu Y golpea cuatro objetivos Vale Ahí hay otro ahí arriba Posiblemente me haga falta A ver Por aquí no puedo hacer nada Uy, Dios Casi me revienta ¿Esto qué es? ¿Con Y? ¿Qué pone? Ah, puedo tirarla ¿Esto para qué? Uh Quiere algo No te caigas Para tapar el fuego Supongo Que me cae encima Y me mata Seguro Con lo cabrón Que es este juego Me lo creo Con lo cabrón Que es este juego Me lo creo No te caigas ahí Hostias ¿Y ahora cómo hago esto? Vale, mandó este para arriba Vale Vale No te puedo creer No te creo Tío Qué puto asco Vale, lo voy a guardar aquí Tira para arriba Tira para arriba Ahora te voy a abrir el cuarto primero Pura energía Pura energía, es verdad Cuidado Vale 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 Tira, espérate Mira primero a guardar aquí Ah, no me puedo No me puedo guardar aquí ¿No me puedo guardar aquí? No me deja ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Puedo guardar aquí? ¿Qué he conseguido con eso? ¿Qué he conseguido con eso? Vale Vale, perfecto ¿Puedo guardar aquí? ¿Y aquí? Aquí sí, gracias Menos mal que me ha dejado guardar ¿Me llega a morir ahí? Ah, sí, no puedo subir Y aquí... Creo que tengo que dar la vuelta No me digas Vale Mira, piedra de mapa Esto no lo hice yo antes Uh, curaría que había hecho esto Curaría que había hecho eso Vale, ¿y ahora qué? Dar toda la vuelta Por la derecha Vamos por la derecha En serio, tío Creí que tenía esto hecho Vale Vale, cogí la piedra Pero no hice lo del... No hice esto del mapa Vaya feo Vale, pues Grabamos Y tiramos por arriba Voy a ir por la derecha primero Que es un caminito más pequeño Y luego por la izquierda A ver ¿Puedo guardar aquí? Sí, gracias ¿Qué hay por la...? ¿Qué hay por aquí? Ah, otro más Coño, hay dos ¡Joder! Bueno, menos mal que no me ha matado Vuelvo a guardar Vuelvo a guardar Pero hay que hacerlo bien Soy medio tonto, tío No voy a engañar Soy medio tonto Por favor Por favor Ya basta Ya... No es tan difícil Vale No es tan difícil No es tan difícil, tío En serio No es tan difícil Vuelvo en todo Toco, tío Uh, una habilidad Qué habilidad es esta Este espíritu es un sacrificio más para nivel Nir voló por el aire, planeó por los cielos Su mundo no conocía fronteras Hasta que el bosque se volvió ciego A ver, hay salto cargado Para su estabilidad me han pulsado LT hasta que te he cargado por completo Luego púlsala Ah, para romper arriba Y no consume nada Eso es maravilloso Puedo hacerlo Vale Puedo hacerlo desde un muro Buenísimo Muere, cabrón Como cargo Me cago Me cago en todo Es que a veces carga y a veces no ¿Qué está pasando? ¿Ves? A ver Quédate aquí Ah, vale, vale, vale Entiendo Pulsar una dirección simplemente Ok Ok Cargarte al vínculo Bien Inferior No Tenía que ponerme allí Pero bueno Este juego Este juego, gente Es como Dark Souls En serio En este aspecto Es Dark Souls total Es hacer las cosas Porque Porque te despegas Hacer las cosas Con calma Como hagas las cosas Como las que cuido yo En plan A lo rápido Que te despegas Te vas a comer Una caquita Vale ¿Ves? Con calma Vamos a bien Ese pinchazo ahí Ha sido Ese pinchazo ahí Ha sido Tremendamente injusto Vale Gracias Logro es bloqueado Sano y salvo ¿Qué cojones? Vale Buena Gerier De verdad Tío Me parece que quiero hacer Las cosas malapostas Pero no Serio Me parece que quiero hacer Las cosas malapostas Pero no es así ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Voy a guardar ahí La partida Ahora Tío Joder Lo que me ha costado Esto Dios bendito Lo que me ha costado Vamos para arriba Hemos llegado A la primera Lo hemos conseguido A la primera Tíos A la primera Gente No me extraña Que Kuro Esté evitando Este lugar La piedra solar Aún irradia La luz Que ella teme Lo habrás bloqueado La cima del mundo Encontraste la piedra solar Con esta runa legendaria Podrás acceder Al monte De Oru Ojo 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 Toma ya Su aventura Inspiró Aún A los indecisos Que lindo Humo había encontrado Un lugar Al que pertenecía Es como un cuento Como un cuento De los niños Sabes Que te ponen la ilustración Y una sola frase Que bonito Que bonito Con la piedra solar Podremos atravesar Las puertas del monte Oru Pero sientes el temblor El estruendo de la tierra El monte Oru está próximo A escupir fuego No hay tiempo que perder Vale ¿Cómo llegamos allí? Ah vale Hay que subir por aquí Ok Que eso estaba Aquí Que no podemos acceder Por algo no podemos acceder ¿Cómo llego yo allí? ¿Puedo ir por aquí? ¡Hostia! Que no No podemos No podemos No Tengo que deshacer Todo el camino Real Espérate ¿Realmente tengo que deshacer Todo este camino? Bueno Simplemente dejarme caer Simplemente dejarme caer Bueno Tengo que tener cuidado Con las llamas Con estas llamas Con esas llamas Vale Voy bajando Y voy activando Los checkpoints O sea Guardando ¿Sabes? Dejadme en paz Uh Pues no puedo Dejarme caer Infinito Vale Nos paramos aquí Y guardamos la partida Y aquí hay que ir Pues Uff Hay que bajar un montón ¿Eh? Aquí hay que bajar Pues hasta Al final Aunque podemos Bajar Por aquí O sea Podemos ir por aquí Uh Voy a guardar arriba Esto me recupera todo Esto me recupera todo ¿Eh? Pasó el pesado Por aquí Por aquí conecta Hacia abajo Y aquí Pues para abajo Y derecha Joder chaval Toda la travesía Que hay que hacer Bueno Pero estamos yendo rápido ¿Eh? ¿No? Vale Por ahí habrá Una célula de algo Toma Un poquito habilidad Vale Seguimos guardando Esta edición No sé si es la definitive O la normal No lo recuerdo Arbolea vacía Vale Pues hay que subir No Por aquí arriba Por aquí arriba Hay algo Vale Pues un poquito habilidad Y con esto tengo ya Creo que con esto Tengo ya la última habilidad A ver Llamas de vida superior Lo que no es bloqueado Maestro del combate Vale Pues mis llamas ahora Son la hostia ¿No? Mis llamas ahora Son la hostia Por aquí Abajo Vale Bajamos Y aquí Paso para la izquierda ¿No? ¿Por qué no podíamos entrar aquí? ¿Qué nos hacía falta aquí? Ah, vale Ya me acuerdo Nos hacía falta Pues el salto ¿No? Nos hacía falta El salto Vale Deja mi paz ¡Coño! La oscuridad Los llevó a ese lugar Abandonado En las puertas Del monte Oru Se tomó Una decisión Difícil ¿Cómo me cruje todo La fuente de calor De nivel Se ha esfumado En toda su gloria Ori Si entramos a ese lugar Quizá nunca podamos regresar Vámonos Vámonos El siguiente El siguiente ya será el final Es el monte Oru Y me imagino que ya Cubro ¿No? Mira Estadística 79% 79% Ya vamos ya Sí Yo creo que el capítulo siguiente Va a ser el final En fin Espero que sea Que lo hayáis disfrutado mucho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias!